Hola, bienvenidos a One Stocks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos felices de recibir en el estudio a este humano nacido en Chetumal. Pintor, escultor, grabador, artista multidisciplinario, ha expuesto en México, en Japón, en Perú, Nueva York, Bolivia, Sao Paulo, Zúrich, Praga, Madrid. Coleccionista de vinilos, fundador de Recover, catador gastronómico, miembro fundador del colectivo de arte Segundo Piso. Cuasi bailador profesional, el gran y maravilloso Omar Barquet. Gracias. ¿Qué onda Omar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí y de conocer a la comunidad de los que no son zombies. Como tú. Exacto. ¿Qué sientes cuando piensas en no ser zombie? Estar atento, estar vivo, estar activo, estar empujando. Sí, digo, y me gustan las distracciones, pero creo que hay distracciones que apagan el alma y hay otras que la activan, ¿no? Entonces, las considero para el aprendizaje. Creo que la gente que no son zombies es gente que está atenta y que está queriendo construir, generar. Cuéntame, ¿qué haces tú ahorita para mantenerte no zombie? ¿Qué estás creando? ¿En dónde te mantienes? ¿Dónde está ahorita tu cabeza? Pues está en muchos lugares. Justo creo que ya lo dijiste, estoy como siempre con varios tentáculos puestos en varias cosas. Aprendiendo de muchas cosas que me interesan seguir explorando y ahorita platicaremos más a detalle como de todas estas emprendimientos, etcétera. Pero sobre todo estar muy ocupado. Acabas de tener ahorita una exposición en tu tierra, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo fue? Pues bueno, estoy muy contento. ¿Qué pasó? Son cosas que no pensé que iban a pasar o que iban a pasar tal vez ya un poco más chaborruco. Chetumal, la tierra donde nací, crecí y posteriormente me mudé a Cancún a los 10 años. Después Mérida, después vine para acá a DF, donde llevo 20 años. Entonces, básicamente todo mi camino profesional y formativo se ha dado fuera de mi tierra. Sin embargo, muchos de los recuerdos o cosas que alimentan el imaginario de mi trabajo provienen de haber nacido en ese lugar. Y de las cosas que yo observaba ahí, creo que tengo, soy de esas personas que tienen una memoria muy, tengo muy buena memoria. Entonces, mucho de lo que recuerdo de mi infancia sigue apareciendo o lo sigo jalando a mi trabajo. Creo que determinó mucho de mi identidad. Y volver a mi tierra 30 años después de hacer un show fue muy simbólico para mí y sobre todo para mi familia también. Saber un poco qué estoy haciendo, sentirlo. Y un show con un apoyo increíble, o sea, un show muy bien producido, ¿no? Algo como que se hace nada más medio a la ligera o un poco medio atrabancado, como no suele pasar en provincia. A los que somos de provincia sabemos que el apoyo en cultura es bastante limitado o está dirigido hacia otras prioridades, los recursos. Entonces, fue muy afortunado poder realizar esta exhibición. Estoy muy contento. ¿Qué fue lo que presentaste? Es una selección de obras de diferentes épocas, justo obras muy recientes. Son, digamos que la columna vertebral de esta exposición, que incluye unas pinturas hechas con diferentes medios. Son pinturas sobre madera, que son de formato grande, 2 metros 44 por 1 metro 22. Son seis piezas de ese formato y que están ligadas de alguna forma a la poesía. También tienen como impresiones digitales de radiografías que hice de caracoles y diapasones y tienen pintura. Entonces, en esas mismas obras ya hay una conjugación de diferentes procesos. Son obras muy recientes que se mostraron previamente en el Museo del Palacio de Medicina. En una exposición que hice en diálogo con el artista Raúl Cordero. Y eso le dio una estructura a la exposición. Y de obras de diferentes años, como del 2016 para acá, como de los últimos cuatro, tres, cuatro años, seleccionamos una pequeña constelación de trabajos que, de alguna forma, interpretaban muy claramente mi relación con Chetumal y el Caribe. ¿Y cómo estoy imaginando o recordando el Caribe y cómo lo estoy reinterpretando? Básicamente es... Incluye videos, incluye radiografías, incluye objetos y joyería, las pinturas, y una escultura que es una cama que está intervenida con espejos y con unos vidrios azules. Esa pieza, que es la pieza principal de la obra, está increíble. Muchas gracias. De hace algunos años, ¿no? Sí, es como del 2015, esa pieza. Me estabas ahorita comentando, ¿cómo es ese trip del mar, el reflejo? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, pues, en esta idea de estar constantemente dialogando con cómo percibo el pasado que viví, la memoria personal, la memoria familiar, la memoria del contexto. O sea, empiezo a ampliarlo gradualmente como algo más universal y que no sea únicamente hablar de mis anécdotas, sino como hablo de mis anécdotas a través de filtros o de cosas que permitan que el otro tenga un contacto con ellas, que les sean más familiares. Y la idea de trabajar, por ejemplo, mi forma de abordar la escultura como esta pieza, tiene que ver mucho con objetos encontrados o desechados, que posteriormente los reconfiguro. Una cosa que pasaba mucho en mi tierra, o es un tema con el que yo sigo trabajando mucho, insistiendo mucho, es la idea de la tormenta o de los huracanes. Crecer en el Caribe implica de pronto estar rodeado de esta bellísima naturaleza, un paraíso de un mar precioso, pero también tiene como un lado dark, que pueden ser ciertos tipos de enfermedades o la violencia misma del clima al volverse en huracán. Entonces, hay una fragilidad y había una serie de anécdotas que yo lo que hice fue empezar a organizarlas en diferentes fases. Y me interesa mucho como irlas vinculando a lo que yo viví, pero también abriéndolas hacia afuera de diferentes maneras, en diferentes medios. Siento que no todo lo que… o sea, que no puedo decir todo en una sola forma. Entonces, empecé a encontrar muchas formas y a jugar con la idea de la variación para poder ir diciendo cosas similares, pero irles dando una evolución. Y organizé un proyecto que se llama Ghost Variations, que básicamente toma la forma de una sinfonía, organiza toda mi creación en diferentes etapas, diferentes capítulos, diferentes intensidades. Y el eje o el tema principal es este huracán que viene, arrasa, y después de que arrasa se reconfigura y después se diluye, y del cual posteriormente, ante ese proceso, vuelve a brotar gradualmente la vida. Entonces, es como un tipo de renovación que pasa, de proceso de transformación. Y la idea de esta escultura en particular, ubicada dentro de este proyecto, sería como derivada de la parte de las inundaciones. Una vez que pasa la tormenta, quedan muchos estancamientos de agua, quedan muchos charcos. La gente utiliza bloques, ladrillos, o en mi casa por lo menos subíamos encima de la mesa más vieja, subíamos la otra mesa chida, y encima subíamos el ropeo. O sea, veíamos de qué forma hacer como ahí pirámides para que se destruyera lo menos importante y se conservara lo más importante. Y posteriormente a eso, pues, tirábamos a la calle o afuera, en el garage o lo que sea, todo lo que ya se había jodido y humedecido. Y esas eran las cosas con las que yo Leo jugaba. O sea, yo recuperaba esos muebles, esos pedazos de madera y construía mis laberintos con mi carnal, o ahí veíamos qué hacíamos. Entonces, me es muy familiar trabajar con las cosas que se desechan, que quedan transformadas por el clima, la humedad, el desgaste, y darles como otro sentido. Entonces, en este caso me encontré una cama tirada aquí en la ciudad, la vi desde que la vi, dije yo algo tengo que hacer con esto, la guardé. Y como tiempo después fui maquilando la idea casi dos años, y un día me dijeron, hoy hay una expo aquí en la galería, en donde trabajo, aquí en Arronis, en la Ciudad de México. Y pues tuve un mes para desarrollar la pieza, y más o menos ya había, te digo, pensado un poco. Ya había hecho una pieza también, que era una mesa, que tenía un espejo en el piso. Entonces, de ahí venía un poco la idea de que el espejo en el piso podía representar esta idea de charco, o esta idea de inundación, o sugerirla, y darle como un twist. Entonces, hay una historia detrás de estas piezas, pero hay un formalismo que las acompaña, que las hace como integrarse, a pesar de que se hacen en años separados, todas están como bajo el mismo guión, o bajo el mismo lenguaje formal. ¿Eso lo planeaste desde el inicio? ¿Eso de pronto va ocurriendo? ¿De pronto le vas encontrando? Oye, mira, ya había hecho esto, que conecta con esto otro, y te das cuenta que estás haciendo cosas sin planearlo tanto de esa manera. ¿Cómo funciona todo eso? Las dos. O sea, al principio no lo planeabas, sino que fue sucediendo, como dices tú. O sea, yo lo comparo mucho como a una baraja, o como a un juego en el que uno puede hacer cosas diferentes, o tienes diferentes lecturas de una serie de elementos. Entonces, yo sentí que ya tenía una aproximación a pintura y un lenguaje en la pintura, y luego tenía muchas ganas de empezar a implementar ese lenguaje de pintura, llevarlo a la escultura, así como gradualmente, pero a veces en esas investigaciones, sobre todo cuando estás en etapa formativa en la escuela, parece que las cosas son muy ocurrentes, y de pronto están muy dispersas, y te genera siempre ese conflicto del que mucho arca, poco aprieta, o que las cosas no tienen conexión, y que están muy desligadas, y no tiene sentido, o fue muy gratuito. O sea, había como esta etapa de mucha autocrítica en la escuela, y que fue fabulosa, también fue muy, fue formativo como estar como explorando mucho, pero luego también cuestionando mucho por qué querías hacer todo eso. Y justo tiene su pro y su contra, pero creo que la cosa que fue muy interesante para mí fue sentarme a escribir. Yo agarré mis, siempre tengo como libretas de trabajo, entonces en esas libretas me sentaba a escribir, y me sentaba a pensar de dónde venía la necesidad de ciertas cosas que yo estaba haciendo, y cómo las podía ligar. Algunas que formalmente son muy diferentes de otras, pero están ligadas a través, ya sea de una narración, o de una, digamos, anécdota, o están ligadas dentro de un cuerpo de trabajo más complejo. Y ya cuando te das cuenta de que hay una cosa que puedes ligar con otra, aunque el resultado sea súper distinto, o que las puedes organizar como un mismo tema, pero tienen diferentes formas de exponerse, o de salir, o de ligarse, siento que te da, como artista, una libertad, te da como una amplitud. Entonces, más o menos fue un poco de las dos cosas, fue como encontrar en el mismo trabajo como ciertas soluciones, o ciertos puntos de partida, y decir, órale, ya vi que esto va por acá, lo voy a aguantar, o lo voy a exhibir, aunque la gente no entienda ahorita, o la gente que conoce mi trabajo sobre todo, diga, oye, este güey, ¿por qué está haciendo esto? Pero yo sé que luego ya vi que va a haber una serie que va a continuar dándole poco a poco más consistencia a ese primer encuentro, o ese primer accidente, o esa primer solución, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, siempre hay una pieza o algo que sucede en el proceso creativo que te da una pauta, y yo que la encuentro, veo que todavía no tengo el cuerpo para hacer como todo, un trabajo con eso, pues de repente digo, ok, la voy a exhibir, acompañada de esto otro, y ya poco a poco, como que voy haciendo un camino donde las cosas se van conjugando con esas variantes, ¿no? Que de esa manera, bueno, todo esto que estamos hablando, lo dijiste ahorita, es este gran proyecto multidisciplinario, ¿no? Multiplataforma, incluso lo podría llamar también, que es Ghost Variations, ¿no? Que lo iniciaste en 2013. Sí. ¿Qué fue lo que lo inició? Fue un poco como la, justo esa idea de estar hablando de algo como un huracán, y de cómo era tan, algo muy romántico, si quieres verlo así, como la inmensidad de la naturaleza nos arrasa, eso viene de una experiencia personal, básicamente es el punto de partida, es un recuerdo que tengo durante un huracán en Cancún, mi familia y yo teníamos una, en ese momento una palapa de madera, donde vivíamos, porque estábamos recién mudados a Cancún, nos fuimos de Chetumal, y aunque en Chetumal ya había pasado huracanes, inundaciones y todo esto, en Cancún es donde siento que tengo como esta especie de iluminación, experiencia ahí medio más, no sé cómo llamarla, pero simplemente recuerdo esta sensación de estar no zombie, de estar muy atento, muy abierto, estaba en una hamaca, mientras estaba pasando una tormenta, y teníamos esta palapita de madera, y nos mudamos a dormir todos al mini super que teníamos, que ese sí era de concreto, y mi hermano dormía arriba de una nevera, yo dormía en una hamaca, mi otro hermano en otra hamaca, o sea todos nos apachurramos ahí para pasar el huracán, y el viento golpeaba de una forma muy fuerte la cortina de metal, entonces hacía un sonido como de latigazos, no teníamos electricidad, y estábamos solo con velas, y yo recuerdo estar meciéndome en mi hamaca, y entran como en una especie de trance, escuchando el sonido de la hamaca, el sonido de la tormenta en la cortina, y en la radio estaba el piano de Chopin sonando como destellos, entonces me acuerdo la sensación que tuve de estar como en un lugar donde yo podía percibir todo, o sea como la oscuridad o las sombras, y todos esos estímulos contrastantes, yo estaba como en un trip con eso, y no conocía las drogas, entonces estaba yo como, ¿qué pedo está pasando aquí? se escucha muy loco esto, ya después de muchos años cuando empecé a buscar, como casi que a rascar de dónde soy, ¿de dónde vengo? ¿de qué quiero hablar con mi trabajo? en algunas clases de la escuela nos decían, es importante que encuentren experiencias vitales, nos decían, como cosas que les marcaron o que recuerdan, casi que traumas, o cosas que ustedes sienten que son muy importantes, y apareció un poco este recuerdo, como algo que empecé a perseguir con todo lo que hago en mi trabajo, o sea dije, ¿cómo puedo utilizar dos o varios como elementos muy contrastantes, pero lograrlos conectar, como siento que se conectó esa experiencia en, nada, esa experiencia que tuve con la tormenta, entonces de ahí empecé a como desmembrarlo, dije ok, la tormenta, el sonido, la idea de la sombra, como todos esos elementos, y pues fue ahí donde empecé a hacer mi baraja de cosas con las que quería jugar, entonces el proyecto Ghost Variations se articula como a partir de esto, de justamente este proceso donde desde la memoria, que no es solo mía, sino lo converso, converso los recuerdos con mis tías, con mi mamá, mis primos, cómo ellos vivieron esa misma experiencia, y cada uno me da diferentes elementos, por ejemplo, mi tía habla mucho del sonido, como así el viento, o del sonido de las ranas después de las inundaciones, porque vivimos en una zona casi que es como un pantano, entonces el canto de las ranas y la forma en la que se comunican, o los insectos, etcétera, todos esos elementos me dieron claramente la idea de, oye, yo no puedo trabajar esto dibujado, esto tiene que ser con sonido, acompañado de otras cosas, y al intentar representar este tipo de cosas, fue donde mi lenguaje se vio empujado a improvisar, a colaborar, a ampliar los recursos o técnicas que yo utilizo, y a plantear estas imágenes casi que fantasma o memorias, como puntos de partida, de algo que quiero perseguir, pero no ilustrar, o sea, no pretendo poner sapos cantando, sino como, ¿sabes? O sea, es más bien como tomar esa idea de la, por ejemplo, la cacofonía, de cómo hay elementos en un espacio, que pueden generar cierto ambiente, o cierto tipo de experiencia física, o resonancia, entonces a partir de eso, empezar a ver cómo lo desarrollo, y eso me empuja a abrir el trabajo, ¿no? Ahorita que mencionas, que me parece interesantísimo, que tu investigación y tu mismo proceso, te lleva a conectar, creo, con tu familia, ¿no? Y abrir ahí, o fortalecer lazos, creo que eso es muy interesante, platícame, ¿cómo ha sido la relación? ¿Cómo te ha sido evolucionando esa conexión con tu familia desde el inicio? ¿Te han apoyado? ¿Han estado ahí con tu visión? ¿Cómo ha ido creciendo todo eso? Pues, es bien, bueno, ha sido muy natural, nunca, como que, había en mí desde niño, como un arma muy libre, y muy, este, expresiva, no, o sea, muy creativo desde chavito, o sea, y no, no, no existía, o no existe en mi contexto, una escuela de artes, donde te puedas formar, ni siquiera yo, hasta los 18 años, ni siquiera sabía, que había una carrera, o sea, tenía que estudiar eso, yo pensé que era gente, que lo hacía, y así se desarrollaba, o sea, para mí había, todos eran autodidactas, no sabía de Miguel, Miguel Ángelo, de ningún clásico, o sea, mi educación visual, viene de las portadas, de los discos, de música clásica, o de, de ver MTV, o, como, más cercana a eso, como, si hablo como de un desarrollo cronológico, de cómo me fui volviendo hacia el arte, cómo mi familia fue apoyando eso, pues, la primera cosa es que había un chingo de discos en mi casa, este, mi mamá compraba las, las, compraba estas selecciones del Reader's Digest, y, o no sé si lo pronuncié bien, pero algo así, este, y, compraba cosas, enciclopedias, cosas para niños, o sea, ella siempre buscaba como, mi mamá decía, pues, como yo no sabía, pero te quería dejar ahí las cosas, y que tú las descubrieras, o sea, te lo dejaba ahí, y pues tú ya ahí ves como, como este, como lo vas haciendo, ¿no? Como si te gusta o no te gusta, pero mi mamá simplemente como que le daba curiosidad, no te decía, te metía a clases de esto, sino que lo dejaba ahí, y si veía que te prendía, pues ya luego te, veía como, te encaminaba algo, y este, y pues tampoco tenía mucho tiempo, tenía cuatro hijos bien desmadrosos, entonces, este, y en la selva, así básicamente, entonces, éramos muy intensos todos, muy juguetones y todo, y una de las cosas que más recuerdo también, es crecer cerca de Belice, al lado de Belice, teníamos una influencia importante de la música negra, ska, los inicios del ska, todavía se escuchaban mucho en la radio, ahí en Chetumal, ahorita está muy dividido, pero en ese momento, se había más conexión con esta parte del Caribe, nosotros hablamos del Caribe mexicano como un terreno, no como una cultura, yo siento que no hay cultura caribeña, básicamente, y a eso se, cuando yo era niño, se fue cerrando, en los ochentas, pero antes de eso, había muchísimo más, gente de color en toda la zona de la Riviera, perdón, de la costa del Caribe mexicano, en la bahía de Chetumal, ahí había una migración, una colonia inglesa, pero había mucha gente de India, de otros lados, árabe, gente árabe, que es de donde proviene mi familia, que se desarrollaron allá, pero con esta idea de la identidad y de México y de la frontera, pues como que ellos también empezaron a ver más hacia adentro que seguir dialogando, pero la onda de crecer en Belice fue súper importante para mí, tengo una relación muy importante con la música, como me comenté, pero también con el baile, la idea de crecer con niños y bailar con niños en Belice, sin camisa, en el lodo, o sea, es de los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida, wow, qué hermosa imagen, porque sí, porque era como una libertad y estar ahí jugando con gente, no tener ningún tipo de preconcepto de eso, de color, de que son pobres o más que tú o menos que tú o tienen más dinero, o sea, era como un mundo nuevo, o sea, simplemente era cruzar la frontera y estar en la selva y bailar con estos niños y celebrar con ellos y sentir esta cosa de la intensidad con la que viven la música, entonces creo que mi primer sueño fue bailar, o sea, por eso fue mi primer sueño bailar y siempre bailábamos, mi papá en algún momento era representante según esto de artistas, pero de cabaret, por decirle de una manera, entonces hacían en la sala de mi casa, hacían los ensayos, toda esta gente negra tragaban fuego, hacían acrobacias, bailaban, hacían striptease, y yo veía todo eso, pero el show de opening éramos yo y mi hermano bailando ahí, o sea, era como mi papá siempre nos empujó a la pista de baile y a no tener vergüenza, entonces esa fue una cosa que hasta el día de hoy me encanta, cuando tengo la oportunidad, pues bailo, sino que eso es algo, por eso cuando te presentaba lo mencioné, porque es todo un deleite agarrar fiesta y verte bailar, porque si no bailas con madre, me gusta divertirme y el baile es muy liberador para mí a nivel alma, a nivel todo, entonces viene mucho de esa etapa, pero curiosamente después de esta etapa como de niño, de perseguir la idea del baile, pues la música se fue metiendo muy profundo a mí, y empecé a agarrarle amor a toda la música que había en mi casa, desde la música clásica hasta alguna que otra cosa de jazz que llegó a tener mi mamá por ahí, y luego mi papá tenía una colección de reggae, de cómo se llama, de ska, de calipso, de soca, de punta rock, de todos los ritmos que son oriundos de la zona garífuna, Honduras, Belice, El Salvador, y de Centroamérica, Honduras, toda esta como cosa caribeña, está, bueno, Jamaica, todo eso está muy metido como en mi oreja, sin embargo creo que por marcar una distancia con mi jefe y agarrar mi onda, pues yo me empecé a clavar mucho más hacia el rock, y también escuché muchísimo Beatles, Led Zeppelin, Bee Gees, habían cosas de disco, pues a mí todo me gustaba, entonces todo eso fue como muy formativo para mí, y hasta el día de hoy sigue siendo una de mis pasiones coleccionar discos. ¿Cuántos tienes? Como ahorita como dos mil, dos mil doscientos, ahorita no he contado, pero tengo un chingo de discos por ahí, y este, y la parte que me parece más como curiosa de esto fue que de lo que de todo eso, lo que más me quedé, fueron las imágenes que venían en la música, o sea, las portadas de discos, las fotos, como el diseño, todo eso fue algo que me hizo soltar la idea de volverme hacia el baile, o volverme hacia la música a tocar, más hacia la parte visual de la música, entonces después fundé un proyecto que se llama Recover, que tiene que ver con justamente esto, pero antes pues mi camino hacia volverme artista plástico fue tratar de perseguir cómo estar en la música, o cómo tener la música en mi vida, no solo escucharla, sino cómo participar, y en Chetumal pues no hay nada, no se graba nada, hay gente, hay bandas, pero pues yo estaba muy chavito, cuando me mudo a Cancún, empiezo a, ya entra a la SECUN, a la prepa, y ahí empiezo a coleccionar discos y CDs y cassettes, y mi hermano empieza a tener la misma pasión, mi hermano Irán, y pues en un punto él y yo fundamos una banda, y pues la banda era de metal, así onda más sepultura, pantera, o sea nos empezó a gustar un chingo eso, y empezamos de la nada, a tocar, así a echar desmadre, ¿qué tocabas? Yo la guitarra, maletísima, la verdad, maletísima, pero hacía alarma, mi hermano dice que yo hacía alarmas, o sea todo sonaba alarma, la misma madre ahí repetida, pero pues me imaginaba una música más experimental, pero no había escuchado nunca música experimental, o sea la forma en la que ahorita nos llega la música es muy ágil, antes era un pedo conseguir una rola, déjate de un disco, una rola, entonces poco a poco así entre cassettes o cosas que llegaban a irnos rolando, pues si iban consiguiendo los cassettes, mi hermano y yo empezamos a agarrar un gusto más hacia lo pesado, y descubriendo bandas como eso, Sepultura, Tool, Creator, Metallica, y todo eso pues empezamos a tratar de hacer nuestra onda, y él sí toca poca madre la batería, entonces sonaba chido, pero yo era cualquiera. Experimental, era experimental. Pues sí, y hasta el día de hoy, en muchas cosas a las que me aproximo con el sonido, me aproximo con mucha curiosidad, con ganas de aprender, no soy especialista en nada de eso, más bien desarrollo algunas ideas, para tratar de darle un carácter, y pues trato de apoyarme con gente que sí sabe, y trato de aprender de ellos, es como mi pretexto formativo, la neta, como lanzarme a colaborar es un pretexto como de, wey, me tengo que poner al tiro, tengo que aprender, tengo que trabajar con esta persona, porque normalmente yo solo en mi día a día, no le doy todo el tiempo, la disciplina que debería tener para poder clavarme y dedicarme a la música, pero tampoco lo he querido, solo la quiero explorar, y quiero ver cómo puede alimentar mi trabajo, entonces colaborar y aprender a tocar con mi hermano fue un poco así, vi que él tenía el talento, yo no lo tenía, pero yo tenía varias ideas, y poco a poco fuimos desarrollando cosas, nunca grabamos nada, no pasamos de ensayos, ensayos muy divertidos en casa, llenos de gente, de invitados, pero en el proceso de querer yo ponerle nombre a la banda, de hacerle un logotipo, pues me empecé a imaginar como Adam Jones de Tool, que nunca fue un guitarrista tan virtuoso, pero es un tipo que sabe armar bien rolas, pues era mi sueño, nunca obviamente toqué así, pero perseguí a alguien como él, alguien que yo pudiera alcanzar técnicamente, pero sobre todo me alucinaba que él era director de arte para películas, y cómo eso le dio toda la estética a Tool, cómo tenían todos estos videos hechos por él, esta dirección de arte, etcétera, las portadas, y eso fue como lo que yo dije, ok, eso es lo que yo quiero hacer, y cuando me ponía a hacer collages o foto en la prepa, me di cuenta que fluía, cuando tocaba guitarra me costaba un chingo, entonces dije, voy por acá, ¿no? Al estar hablando de todo esto, de cómo la música está conectada a ti, hay tres, a ver, vamos a tres puntos, punto número uno, háblame de Recover. Ok, bueno, Recover es una iniciativa que surgió justo por este amor a las portadas de disco, como para mí fueron mi camino hacia mi formación, hacia el mundo de las imágenes, después, bueno, toda esta cultura como MTV, de ver videoclips, etcétera, también alimentó un montón de imaginarios, pero hay algo con la imagen fija, o con la idea del gatefold, de los discos, del picture disc, que a mí me impactaron mucho, o sea, fue mi primera aproximación, los discos de música clásica, con toda esta cosa de pintura, Van Gogh, Gauguin, muchos de esos pintores yo los conocí así, porque cuando los veía en las enciclopedias eran imágenes pequeñitas, ¿no? Mi cuadro, uno de mis cuadros favoritos era un cuadro de Goya, y era una imagen así, chiquitita, ¿no? En blanco y negro. Ya después, verlos en formato vinil, era como algo que me impactaba más, y hasta el día de hoy, bueno, siempre me ha sido mi formato favorito. Por ejemplo, entonces, de ahí más o menos surge el, ¿cómo se llama? La idea de hacer recover, la idea de hacer recover justamente surge del, del tomar las portadas de discos, y abrir a los demás esa misma iniciativa y esa curiosidad, porque es un fenómeno que a muchos artistas que conozco, con los que estudié, les fascinaba, o sea, era un tema muy importante, ¿cómo descubrieron cierto tipo de estética, o cierto tipo de diseño, o de contenido visual, a partir de su conexión con la música? Entonces, abrí hace unos años, ¿2011? En dos mil, no, en dos mil nueve, se abrió, teníamos una reunión de amigos que se llamaban los tops, básicamente llevábamos, íbamos a un, al taller de Ernesto Alba, o a mi estudio, llevaban un proyector, poníamos una compu, poníamos YouTube, y empezábamos a hacer un set list, según cómo íbamos llegando, y casi todos eran artistas, entonces hacíamos la botana, los chupes, llegábamos, proyectábamos, y pues conforme ibas llegando, te ibas poniendo rolas, pero escogíamos un tema, por ejemplo, top soundtracks, entonces, pues ponías la rola de tal película, y luego el güey de tal película, y la presentabas, y así íbamos haciendo, íbamos compartiendo música, pero después empezó a tener alguien una torna, no, pues yo tengo unos discos por ahí, y entonces cada quien llegaba con sus vinilos, y no se crean, ahorita está de moda otra vez el vinil, pero hace unos añitos, pues estaba todavía difícil encontrar que las partes, las agujas, y que los discos estaban en 20 pesos, 10 pesos, y estaban todos puteados, pero los podías comprar por las portadas, o por lo que sea, y era una nostalgia, ahorita ya es tendencia, pero en ese momento, pues estábamos con la nostalgia, y como se llama, pues hacíamos los tops, las reuniones para, para esto, y surgió la idea de, oye wey, pues vamos a hacer una expo de portadas, y pues sí, bueno, ahora le va, yo le entro, yo le entro, yo le entro, pero échenle huevos, así como hay que hacer unas chidas, nada más como ahí, y también nos dio como un poco hueva, hacerlo entre nosotros, en el estudio de uno, o sea, como esas reuniones, sino como de, pues vamos a ver quién más llega, entonces yo tuve la iniciativa, y en ese momento andaba con el pie roto, y tenía más tiempo, encerrado en mi casa, y dije, a ver wey, yo voy a redactar una convocatoria sencilla, no había Instagram, la mandamos solo por Facebook, y la gente empezó a inscribirse en Facebook, o sea, te metías al muro, ponías la portada del disco que querías hacer, la original, la citabas, y ya, ya estaba apartada, ya nadie podía ser la misma que tú, entonces, y eso fue también como una oportunidad de conocer un chingo de música, y de empezar a ver gente de un chingo de edades, y gente que no era artista, que podía participar en un proyecto, y que pues, tenían formas súper bizarras de acercarse a la imagen, o sea, un chavo que es como artista biólogo, hizo una pieza viva, básicamente, y la reinterpretación que hizo fue sobre Middle de Pink Floyd, que es Gustavo Gómez Brechtel, a quien mando un saludo, y él fue quien bautizó Recover como Recover, en esa reunión, no, pues se debería llamar así, por la idea de volver a recuperar, pero también la idea de volver a coverear, o de volver a hacer un remix, casi como un remix visual, de una imagen que existe, ¿no? Entonces, este, fue bizarrísimo, hay una pieza de Bauhaus hecha de chocolate, o sea, empezaron a llegar cosas de todo tipo, y la convocatoria se lanzó, y tuvimos dos sedes que se iban a hacer, y se iban cancelando, pero en el inter de irse cancelando, en vez de pasar de un departamentito, a un cuarto, se pasó a una sede más grande, a una bodega, y luego la bodega nos canceló, pero en la bodega ya logramos, con obra ya realizada, poder hacer el proyecto en Casa del Lago, en 2011, entonces fueron como dos años, o año y medio de gestión, de ir como colectando la obra, que se iba a ir participando, y fueron casi 145 artistas que estuvieron, y pues el proyecto fue muy bonito, integraba cualquier disciplina, cualquiera podía participar, y estuvo en pausa varios años, por cuestiones de trabajo personal y todo, pues yo paré el proyecto, y me clavé en otras cosas, pero hace un año y medio, relanzamos la convocatoria, igual estamos en esta misma fase, y ahorita tenemos como 50 piezas físicamente, y la idea es alcanzar los 200 participantes, y estamos ahorita gestionando diferentes sedes, tanto aquí en Ciudad de México, como en provincia e internacionalmente, entonces estamos haciendo la labor, y el hecho de tener ahorita las piezas físicas, nos ayuda un chingo para logística, organización, y saber muy bien cómo proyectar la plataforma, además de que Recover cuando se hizo, pues empezó con esta idea de una expo entre amigos, creció, y los mismos amigos empezaron, oye güey, yo quiero dar una visita guiada, y hablar del desarrollo político de tales discos, cómo estaba la situación en tales años, o amigos sociólogos, gente que se va a metir en la radio, melómanos, en fin, hubo un pequeño ciclo de cine, actividades, ahorita estamos desarrollando una parte para niños, como práctica, talleres de scratch, talleres de collage, o sea, cómo pueden leer las imágenes de la música, en fin, se ha desarrollado una plataforma, tenemos una página, donde se pueden revisar, inscribir, y ahorita nada, estamos como, haciendo como gestión, para recibir apoyos, y poder desarrollar el proyecto, de una forma más profesionalizada, si alguien quiere participar, donde, pueden entrar al Instagram, o al Facebook, de Recover, o sea, es proyecto.recover.com, este, y, nos pueden encontrar en Instagram, con Vechica Recover, poca madre, punto número dos, platícame de Grauma Ruina, de Grauma Ruina, bueno, Grauma Ruina, surgió un poquito de lo que platicábamos, de esta necesidad de, integrar al proyecto Ghost Variations, la parte de sonido, y, empecé con esta idea, de cómo podría representar, las diferentes fases del huracán, estos sonidos que yo recordaba, como entre la, la cortina, etcétera, yo hice un primer aproximación, muy sencilla, como unos tapes, donde yo, destruía básicamente, láminas de aluminio, con, destruía láminas de aluminio, mientras ponía piezas de piano, de Bella Bartók, trataba, y ponía en medio, un Walkman, grabando el sonido ambiente, entonces, trataba yo de generar mis primeros paisajes sonoros, a partir de gestos, como contrastantes, de contrapuntos, y, fue un ejercicio muy básico, ya una vez con esos audios, desarrollaba una serie de collages, basados como en, la historia, o los movimientos de cada una de esas piezas de piano, entonces, exhibían, una serie de cinco collages, en una repisa, que todos los collages, tenían una estética abstracta, muy ligada al sonido, utilizaba imágenes de ciencia, sobre cómo se mueven las frecuencias, y cosas así, para darle a esa abstracción, esta idea como de flujo, de intensidades, etcétera, y, ponía al lado el Walkman, le podías poner play, y escuchabas, este diálogo entre el piano, pero todo escuchaba muy ruidoso, o sea, era ahí como un esfuerzo, como tratar de hacer muy íntimo, algo que venía de algo externo, y, empecé a partir de esta idea, entre la imagen fija, y el audio, muy cercana, como la idea de los discos, empecé como a, a ver cómo podía llevar eso a algo en vivo, y fue donde conocí luego en una, en una fiesta, a Fernando Sobranes, que es compositor, de música contemporánea, pero también tiene un trío de son huasteco, y, Fer, platicando con él en una peda, pues le conté lo que estaba haciendo, y me dijo, a ver, y qué estás escuchando, como de música, y a ver, cuéntame de tus contrapuntos, y ya le empecé a dar mis referencias, y me dijo, oye, pues invítame, suena muy chido, suena divertido, ¿no? Va, yo le entro, y en ese mismo tiempo, también, este, estaba muy cercano de un amigo, que recién falleció, que se llama Javier Loyola, que es un bajista, este, increíble, bueno, era un bajista increíble, y estaba muy metido en, de DJ, programando cosas para radio, tenía su programa, en fin, un melomanazo y todo, pero, tocaba increíble, y tenía una capacidad de tocar, que era, yo le llamaba muy figurativa, hablábamos de un paisaje, y él tocaba el bajo de una manera, que parecía que ilustraba eso, ¿no? Entonces, me apoyé mucho en ellos, hicimos un primer ensayo, yo me aproximé, pues a hacer casi que ruido, y improvisación, intensidades, con cosas que yo tenía a la mano, y a dialogar con dos músicos entrenados, en dos caminos diferentes, pero que la, el trío funcionó bien, o sea, sonaba muy, muy bien, y al poco tiempo, me di cuenta que yo podía hacer sonido, de una forma muy intuitiva, guiándome mucho por esta relación con el cuerpo, y con el, como poderme mover con algo, y, pues nada, hicimos un primer performance en una galería, cuando tuve una exposición, y después nos invitaron al Festival de Cultura del Caribe, justo a mi tierra, hicimos una performance en una azotea, y esta pieza que hicimos, se llamaba The Song of the Mad Woman on the Seashore, la canción de la mujer loca en la orilla del mar, está basada en una pieza de piano, en un preludio, trasladé la, la, como notación de ese preludio a una especie de gráfica de intensidades, cada, quien escogió diferentes instrumentos, y lo que representábamos era el arribo, como el preludio, el arribo de la tormenta hacia tierra, o sea, cuando ya estás viendo que la tormenta es inminente y va a venir, y es toda esta especie de tensión, el sonido del viento, etcétera, y me basé mucho en las descripciones de mis tíos, de mis primos, de cómo recordaban eso, lo platiqué con los músicos, y cada uno desde su trinchera fue aportando diferentes formas, de aproximarse a eso, y fuimos tejiendo una evolución como de una hora, pero basada en improvisación, y para ese entonces yo empecé a usar también tornamesas, y algunos pedales para poder generar loops, o generar scratch, o gestos que me permitieran dialogar con sus improvisaciones, entonces Grama Ruina se funda como ponerle nombre a ese trío, que ahora pues es un dúo, pero que ya tiene como esta lógica de ok, vamos a juntarnos, vamos a improvisar, vamos a darle un cuerpo a esto, y después de esto vemos para qué lo usamos, entonces muchas de mis expos o de proyectos son el pretexto a veces, para desarrollar este tipo de ejercicios con sonido, entonces hay piezas que son no tan buenas, otras que sí tienen un carácter muchísimo más trabajado, y que luego las vamos aplicando a diferentes cosas, actualmente estamos tratando de hacer una pieza para danza, entonces Fernando, que sigue colaborando conmigo, pues estamos en el desarrollo de esta cosa, entonces Grama Ruina era ese proyecto de experimentación sonora. Qué interesante, que son como cuerpos sonoros que habitan un espacio, crean una atmósfera y conecta contigo, ya de tu experiencia personal se va creando como una respuesta, un sentimiento, un algo, y del bagaje de cada quien, o sea justamente, con que cada quien haya vivido, y cada quien tiene una forma completamente distinta de abstraer esto, y de reinterpretarlo, y por ejemplo también con mi primo Javier Barquet, que está en Nueva York, es un músico que se aproxima mucho a la experimentación con la electrónica, al punk, al, al, ¿cómo se llama? al cyberpunk, y a cosas muy densas también, pues en una ocasión en Nueva York, lo invité a un jam session, cuando tuve un proyecto allá, y pues nunca he tocado con él, pero le dije, va de esto güey, pues vuélate por acá, ¿cómo ves estos sonidos? me dice, va, y también a un músico que se llama, bueno, un artista, él es un artista sonoro tal cual, con obras en el MoMA, y todo esto que conocí ahí, hubo buena chispa, se llama Richard Garrett, y le dije, oye carnal, ¿quieres echar un jam conmigo mi primo? yo voy a tocar esto y esto, esta es como la escena, y esto es como un poco lo que estoy imaginando, un dibujo muy sencillo, minuto tal para acá, me estoy imaginando esto, 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 las transiciones pueden ser muy libres, ok, y pues llegamos, y cada quien se puso a jugar, tenemos una grabación de eso, y a veces era aventarse así al público directamente, o sea, también yo tenía la necesidad de, wey, lánzate, hazlo, no vas a tener tiempo para ensayar tanto con ellos, porque ellos tienen sus actividades, tú las tuyas, solo tienes tres días en Nueva York, lo quieres hacer, vas, tiene que ser un jam, entonces, son pretextos, son pretextos, y pues es lanzarse al aire y al vacío, y ver qué pasa, a veces suena de poca madre, a veces es así con querido chale, pero no nos salió tan bien, pero pues prefiero hacerlo a no hacerlo, ¿sabes? que no pase a veces, por las mismas coincidencias, perdón, por la misma programa que cada quien tiene, es difícil, y la oportunidad de trabajar con gente que admiro, a veces se da así, muy relajada, muy casual, pues bueno, venga. Punto número tres, platícame del camino del vinil. El camino del vinilo empezó, del vinilo, del vinilo, justamente empezó porque, pues nada, tengo un chingo de Instagrams con diferentes cosas, con diferentes proyectos, justo todas estas cosas están separadas, y estructuradas en diferentes tiempos, y el camino del vinilo surge justo con la idea de, pues de seguir aprendiendo de música, estoy también en un foro en Facebook, que se llama Un vinilo al día, y son chavos que le saben un chingo, que todo el tiempo están compartiendo las rarezas que se encontraron, o hablando de las ediciones del disco, como suenan, o tal cual, entonces para mí son pretextos de seguir aprendiendo de música, y entonces abrí un día mi colección de discos, y me encantan las portadas, me encanta coleccionarlos, y me abrí un Instagram que se llama así, y que pues tiene que ver con todo el amor por la música, pero sobre todo tiene que ver con compartir y conectar, o sea, de que de repente hay un cuate de Texas que se agregó, y que le gustan tales discos de soul que estoy poniendo, y de repente el güey me dice, no mames, no conoces a este cantante, no güey, pues me manda el disco, y se abre la oportunidad de seguir, y de repente si voy a Houston, pues ya lo voy a ver al cabrón, y nos vamos a echar unos discos, y a cotorrear, o me dice que tiende a ir, o sea, eso es por hacer comunidad en realidad, y pues de pronto empecé a pinchar de vez en cuando discos, y pues resulta que mucha gente les gusta, o ven la colección y me dicen, oye güey, quiero que te aventes una sesión, pero de jazz, ok, y para mí tener la oportunidad de compartir los discos que tengo con, o que he ido consiguiendo con gente que le gusta cierto género, pues es una oportunidad también de seguir aprendiendo, y seguir generando comunidad, y punto, entonces se va haciendo una bola de nieve, y me la paso muy bien. El camino del vinilo, en Instagram, te dije tres, pero cuatro para toda esta, creo que es como el paraguas musical de la obra, que ahorita lo mencionaste rápido, pero ahorita estás empezando, preparando una nueva etapa de Ghost Variations, que es justo lo que mencionaste, que es un proyecto de danza, que ya integra música, que Fernando forma parte de él, cuéntame eso. Franja Ballesteros es este, ¿cómo se llama? Es una ejecutante de danza contemporánea, coreógrafa también, y es una increíble artista, en mi opinión. Hace mucho tiempo, cuando empecé con esta idea de la secuencia de Ghost Variations, la articulé como en diferentes etapas, esta que les conté, que era sobre el arribo del huracán, que es un preludio, y que se representaba con arte visual, pero también con estampa, y con cómo se llama, y con sonido. Después viene una etapa que es la tormenta misma, que se representó únicamente con sonido. Luego viene una parte que es el ojo del huracán, que se representa con mucho, sobre todo gráfica, todo es monocromático, es básicamente negro, y tiene que ver con la idea de anular sonido. La idea de silencio tiene que ver con fractura, con separar la continuidad en el sonido. O sea, no pensar en el silencio, sino como en generar espacio entre el sonido. Y empecé a trabajar mucho con formas de representar eso, desde perforando y rompiendo discos, estampándolos, utilizando los discos rotos como si fueran constelaciones, haciéndoles backlight, filmándolos, proyectando, haciendo grabado, y después empecé a jugar con la idea, una idea que encontré, que era cuando dos frecuencias son idénticas, supuestamente se anulan. Entonces, es más como un ejercicio de ciencia, y yo traté de trasladar eso como a una experiencia de la imposibilidad de escuchar bien, y de la interferencia, que eso es algo que yo viví. Entonces, empecé a trabajar con performances que tienen que ver con dos instrumentistas tocando al mismo tiempo e improvisando, a través de una partitura que está muy interferida. En fin, todo esto fue como la parte del lapso de silencio. Y al trabajar ya con estos músicos, etc., me di cuenta que podía ampliar esto a una cosa más performática. Y en una ocasión, una chica de danza me buscó porque vio que mi trabajo estaba acercándose a la interdisciplina, vio la galería donde yo trabajaba, es una chava de Los Ángeles, Kaylee Gibson, y fue y dijo, oye, me encantaría hacer algo acá, alguno de tus artistas hace, y le dijeron, ve a hablar con Omar. Entonces, ella me metió la espinita de, güey, habría que hacer algo de danza, etc. Y en ese momento, yo tenía una exposición que estaba muy cercana a la escultura de objetos pequeños, donde colaboré justo con una amiga joyera para una piecita, para que me ayude a hacer el elemento de una pieza. Y pues al trabajar con esta idea de la escultura, la joyería, etc., y esta chica diciéndome, vamos a hacer algo con el cuerpo, pensé, ¿cómo puedo ligar estos objetos pequeños al cuerpo? Y fue la idea de hacer cosas como joyería o algo que se use para moverse o que permitan un diálogo con el movimiento. Entonces, ahí fue que surgió la idea de, ok, voy a ligar escultura con espacio, con música y con cuerpo, pues tiene que ser danza. Y bueno, ahí más o menos surge la idea de empezar a colaborar con danza o empezar a imaginar que podía hacer algo con danza y no sabía muy bien cómo y de hecho no sé todavía muy bien cómo va, pero pues empecé a revisar mis notas, empecé a ver de qué manera podía integrar un punto de partida, un guión base para de ahí, o sea, hacer un piloto y de ese piloto empezar a desarrollar ya una obra más en forma. Ahorita empecé un diálogo con Franja Ballesteros desde hace un par de años y hemos estado compartiendo referencias a este grupo un grupo de amigos que estamos armando la pieza, se sumó, bueno, Fernando con parte de la composición, Fernando toma estos proyectos también para experimentar, está desarrollando una especie de timbal que tiene formas de manejar sus vibraciones y sus tonalidades desde un pedal y desde otras formas para poder jugar con eso y generar un tipo de sonido que él también está aproximándose en su trabajo personal. Uno de los artistas que participó en performances anteriores tocando tuba con nosotros, también lo vamos a integrar para una parte de la pieza, en fin, como que de pronto se dio el pretexto para poder conjugar diferentes amigos, diferentes posibilidades de intercambio, de diálogo y se está desarrollando una pieza y la pieza se inscribe dentro del proyecto Ghost Variations en, digamos que si la tormenta ya entró a tierra, pasó el ojo del huracán, posteriormente se sigue moviendo y viene una siguiente fase de la tormenta que es cuando vuelve a acercarse como el ciclo del agua pero ya cuando entra a tierra la tormenta va bajando a su intensidad y en vez de representar la tormenta de formas similares a las anteriores que ya había trabajado con sonido, etcétera, decidimos integrarlo por, representarlo por dos medios principales, esta pieza de danza colaborativa donde Francia es como la que representa en diferentes movimientos representa ella misma la tormenta en sí pero la tormenta no únicamente como algo físico como meteorológico sino como la relación del cuerpo con eso pero también como algo que tiene que ver con la tormenta como algo interno mental casi como un proceso de delirio entonces ella empieza como a transformar su energía su cuerpo a partir de movimientos y gradualmente de crecer la pieza empieza a desarrollarse por el clímax desde el primer movimiento empieza bien denso y va gradualmente empujando al cuerpo al agotamiento al punto de la anulación del mismo cuerpo poco a poco y ahí intervienen diferentes objetos escultóricos que estamos desarrollando en colaboración con Elizabeth Rustrián que es una joyera que trabaja joyera y escultora que tiene una marca que se llama Ero Jubilee y con quien he colaborado antes para algunas piezas su pareja Leo Manso que es un fotógrafo que nos está ayudando como a capturar todo eso y a partir de todo el registro de estas fotos y de videos se está desarrollando una colección de piezas en collage y etcétera o sea es como algo que genera algo y se expande y vuelve de nuevo a lo visual entonces estamos en este proceso ahorita y toda la pieza tiene que ver se llama la regresión básicamente es esta siguiente fase de la tormenta como si fuera como algo que arrastras y que no puedes soltar como una obsesión como una cosa que purgas y yo normalmente cuando trabajo con Ghost Variations mucho de los imaginarios que utilizo además de mis recuerdos están de alguna forma ligados a la poesía y Francisco Hernández un poeta con el que trabajé y que admiro muchísimo y que pues se ha dado la oportunidad de que utilice varios de su trabajo para trabajar con mis proyectos le he pedido permiso y en una ocasión él hizo una serie de tres anagramas para que yo pudiera trabajar con ellos en una exposición de escultura y esta exposición se llamaba Sílabas y la idea era tomar elementos reorganizarlos y generar objetos nuevos de alguna forma él hizo lo mismo con las palabras y nosotros lo que hicimos para esta idea de la regresión era entender la danza a partir de esos poemas de fragmentar el movimiento de fragmentar el sonido y reorganizarlo y a partir de eso generar estas como piezas esta coreografía entonces ahorita suena muy abstracto porque todavía es muy abstracto pero si tenemos un proceso todos muy claro pero estamos construyendo todos el lenguaje que va a surgir de eso o sea está literalmente estamos masticando todos estos elementos y estas palabras y pues algo va a surgir que bueno suena abstracto pero suena más bien complejo y suena súper interesante toda la comunidad y el proceso colaborativo que significa esto mencionas que estás en una fase como de piloto y demás esto que quiere decir que hay que hacerlo para después financiarlo como lo llevas como lo llevas a cabo que tan fácil difícil es toda esta etapa pues siempre es difícil al principio es una inversión de mucho tiempo todos y a veces eso es lo difícil coincidir cuando todos están con muchas cosas y no tienes un presupuesto de por medio no tienes un honorario fijo entonces la gente tiene prioridades y es difícil coincidir está hecho con mucho amor esa es la amistad la voluntad de hacerlo y de que nos late un chingo hacer proyectos así como de no tenemos que responderle a nadie lo queremos hacer porque tenemos ganas de trabajar entre nosotros y pues yo propuse a la gente que conocía con la que podía convencerlos integrarlos y pensando que podría haber buena química sobre todo eso es lo que me interesaba no me interesa trabajar con nadie como tan importante si no tengo buena chispa prefiero trabajar con un buen amigo que tiene un trabajo serio que tiene una investigación propia y que se permite la flexibilidad de ir y compartirla y experimentar con ella y dejársela a los otros para que ellos jueguen con ella entonces en ese sentido trato de generar una propuesta y ahorita es la propuesta que estamos desarrollando una colaboración experimental y pues va por fases y esta primer fase es empezar a desarrollar un lenguaje un lenguaje franja y empezó con diferentes ejercicios de movimiento y nosotros la estamos atestiguando tenemos todos aportan por ejemplo ciertas ideas de espacialidad de cómo se va a desarrollar la pieza en qué contexto queremos que se desarrolle qué tan flexible es esa pieza para estar en un espacio como un teatro o si queremos que sea necesariamente en una especie de bodega o sea todo eso se está desarrollando te digo persiguiendo el poema como una especie de guión y ese es el que nos está dando las imágenes nos está dando los elementos y ahorita estamos en ese proceso de construir cada uno de esos elementos y el tiempo de la pieza el carácter etcétera pero si hay como una especie de esencia clara o sea sabemos muy claramente lo que estamos persiguiendo y cada quien curiosamente yo lo propuse porque sé que dialoga muy bien con ese tipo de estética o sea no es como de oye yo no sé qué hacer aquí al contrario es como de me sobran cosas que hacer aquí más bien hay que encontrar el momento y para qué funciona en esta danza o en este momento del sonido etcétera suena muy interesante y me da curiosidad saber cómo le haces cuando estás integrando un proyecto de este tipo para mantener a todos a bordo en un proceso que es largo que es lento que depende de los dineros los tiempos y demás cómo vas manteniendo como todas estas voluntades en la misma dirección en la misma visión pues yo creo que tiene que ver con la primera cosa que es libertad y amistad o sea libertad de que todos quieren estar ahí porque quieren estar ahí tienen un amor por hacer la experiencia posible la otra es tiene que ver con amistad tiene que ver con que nos encanta vernos nos encanta vernos nos encanta compartir el tema difícil te digo tiene que ver con los tiempos cada uno tiene muchas actividades son gente todos muy ocupados pero cuando logramos coincidir empieza a fluir así y eso nos da mucho entusiasmo la cosa difícil tiene que ver con financiamiento normalmente como muchos de los proyectos que hacemos pero yo trato siempre de ver alguna manera o sea siempre tengo una especie de baraja con la que puedo jugar puedo hacer intercambios tanto con ellos como con otras personas para generar los recursos a través de obra hago unos formatos de obra o ediciones que puedo intercambiar o que puedo vender en un formato accesible en un costo accesible y que eso me permite de repente empezar a pagar lo básico para poder tener ese teaser o este proyecto pero en el guión a veces desde antemano hay gente que dice oye se ve bien ya he visto cosas que has hecho antes yo he visto lo que ha hecho Franja antes creo que algo va a resultar padre cuando lo tengan listo avísenos para poderlos tratar de proponer en un festival o tratar de ponerlos en algún tipo de espacio en fin es una red pero tiene que ver con apoyarnos todos y que como el trabajo de todos tiene mucha calidad permite que las puertas se abran fácil cuando las cosas ya están cuajando entonces tengo mucha fe en que esto pronto va a haber luz mencionas libertad y amistad y hace rato mencionabas tener libertad y amplitud para estar creando y hemos estado mencionando no solamente haces pintura haces escultura mezclas música imaginas sonidos siempre estás experimentando como un medio de expresión con diferentes medios y procesos ¿por qué? ¿de dónde viene esta curiosidad? pues yo creo que si viene de un chip ahí desde que ahí viene o sea no sé justo te digo en una época más de escuela me daba un poco casi de culpa esa curiosidad porque era como no decides por un medio no te especializas en un medio y era algo que no era duramente castigado pero era como algo discutido y que pues cuando estás en esa etapa suena un poco más fuerte de lo que es que de pronto eso pasa también ahorita porque sé que de pronto los pintores no te reconocen como pintor ¿no? de pronto los escultores dicen no este güey no este escultor sí no me importa mucho pero justo en una etapa más formativa era una pregunta ¿no? ¿qué quieres hacer? y yo justo sentía que iba contra mí mismo si yo decía que hacía solo una cosa o sea yo decía sí pero tengo que hacer esto quiero aprender esto y no manches me fascina la idea de aproximarme a esto no quiere decir que me voy a quedar ahí o pues nada era más bien ser consecuente con que sí soy curioso y me interesa ampliar y ir probando ir viendo cómo va cambiando ir sintiéndolo no en un largo plazo sino que me gusta que la evolución de las cosas pieza con pieza vaya marcando algo claramente no la idea de hacer series sostenidas durante un año de una serie de cuadros del mismo tema me cansa entonces normalmente estoy en paralelo mientras estoy haciendo un tipo de pintura estoy escribiendo el guión para una cosita o estoy trabajando en mis bitácoras o estoy con los residuos de esas pinturas haciendo una serie diferente para que me dé un contrapunto yo digo ok estoy haciendo esto que es muy detallado pero estoy haciendo esto muy lúdico y que esto me está dando como un chance de respirar de la misma disciplina que yo mismo me pongo en una serie entonces creo que se volvió un proceso de ping pong natural y pues también a veces dispersa pero cuando yo empiezo a sentir eso pues como que lo reenfoco y ya tengo varias pendientes que trabajar y pues que ahorita que describes todo esto me sentí mucho como la primera vez que visité tu estudio que es un espacio al que entras desde que entras las escaleras y es que como una casa vecindad es como un edificio con un patio central exacto entras y en el primer cuarto empiezas a encontrar este espacio en el que evidentemente se crean cosas de no solamente un arte hay todo tipo de cosas texturas maderas formas colgadas por todos lados sigues caminando y entras a un espacio todavía más iluminado en el que hay varias mesas de trabajo en el que está tu equipo y está ocurriendo una cosa te cambias de cuarto y está ocurriendo una cosa completamente diferente con planos con cosas diferentes hasta parece que entras a un espacio como de un arquitecto de pronto y sigues al fondo y encuentras más bien vidrio y encuentras otro tipo de texturas que nada tienen que ver con pintura y demás y ya si te regresas entre los cuartos llegas a este espacio un poquito más yo le llamaría íntimo en el que se siente todo el vibe de Omar rodeado de vinilos de todos estilos de todos tipos con una mesa de trabajo acompañada de una tornamesa y todo este espacio que estoy tratando ahí como de describir de recrear para quien nos escucha es una creo una representación física de la obra que has hecho y el espacio que tú mismo te creas para estar como inspirado nutrido elevado no sé en una sintonía muy particular ¿de dónde encuentras? me queda claro que tú has construido ese espacio para ti pero ¿de dónde viene tu inspiración? ¿qué es lo que te motiva estar dándole y dándole y dándole y encontrando nuevas cosas y siendo lo curioso que eres pues eso es la admiración de todo yo trato de rodearme de lo que admiro y la música que tengo ahí todos los discos me fascinan por algo por la producción por toda la historia del disco las imágenes que trato de tener ahí me resuenan algo y siempre cambian de repente ahorita me encanta la escultura antigua muchísimo ¿por qué? porque estoy pensando en objetos porque estoy pensando en el cuerpo y estoy pensando en la tensión de algo que no es inmóvil y estoy pensando en el contrapunto que es el movimiento entonces trato de tener ahí a la vista las dos caras de algo que me está moviendo y trato de o sea todo el tiempo parece que a veces no pero pues estás clavado en algo en tu mente ahí solo estás haciendo como una especie de álgebra de posibilidades esto más esto entonces menos esto pero si lo junto con esto ok y así poco a poco van brotando en mi cabeza algunas ideas y necesito estar viendo cosas y oyendo cosas constantemente estimulado esa es mi forma de depurar a mí el silencio me sirve para otra cosa en mi alma pero la idea de multiestímulo crecí con eso lo abracé y me encanta estar metido en eso entonces estoy todo el tiempo yendo a conciertos viendo cosas y mi estudio es eso está cargado está cargado pero está muy ordenado todo está muy curuco así como curado que está colgado ahorita y luego cuando ya no me funciona o me confunde lo quito y pongo otra cosa y lo dejo ahí respirando hay una armonía muy particular sí y pues es eso es como estar en ese espacio que tiene un caos pero tiene el otro lado que es algo muy pristino muy ordenado muy fino o sea y nada es ese diálogo interno pero pues puesto en un espacio que acoge a todo lo que hago entonces me gusta mucho me gusta mucho eso tener la chance de convivir con lo que admiro y pues de pronto ahí está en una postal de un cuadro japonés del siglo tal está ahí al lado de un Van Gogh al lado de de una cosa de Brancú o sea como que hay un un timeline en las cosas que escojo y las voy poniendo y solo me van diciendo con todo lo que quiero estar dialogando y refiriendo o sea están ahí como mis yo les llamo mis fantasmas también son como cosas que me hablan así y me dicen revísate esto vete por acá o sintetiza o complejiza o sea ahí voy haciendo collage de la vida sí exactamente tal tal cual eso es como justo lo que me interesa hacer como veo el hip hop como una muestra de eso justamente de tomar de referencia diferentes etapas de la música partir en pedazos reorganizarlas generar algo encima y encima poner tu voz y usar de fondo o de diálogo estas otras cosas estos fantasmas y me encanta hacerlo evidente o sea muy claro cuando tú dices ah este güey esas imágenes vienen de tal lado pero tienen una forma de intervenirse que va encontrando una cadencia una forma pues que es este güey y eso es lo que procuro todo el tiempo estar como renovando buenas ahorita acabas de mencionar varias veces fantasmas 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 y la obra creo que tu obra ahorita principal se llama Ghost Variations que son variaciones del fantasma que creo que tú eres el fantasma entonces estás ahí como conectando a todos y conectando con los fantasmas de cada uno que eso me encanta y ahorita que estamos hablando de toda esta obra quiero dedicar este espacio importante a platicar de lo que es ahorita tu primer proyecto público que es un proyecto que estás haciendo que ya terminaste en Midtown Miami un proyecto comisionado que es un mural de 3.500 metros cuadrados más grande más grande creció si es más grande se volvió de 7.000 como se llama platique si porque nos lo ampliaron entonces este si es un mural de como 7.300 metros cuadrados algo así se llama Wazoo Exotic espero haberlo dicho bien a ver otra vez Wazoo Exotic Wazoox Wazoo Exotic según mi amiga Genola que ya sabe francés yo no sé ni madres pero me dijo que así se pronuncia espero haberlo dicho bien es un mural que me comisionaron hace cuatro años por medio de un pequeño concurso interno esta compañía se llama Related Group es propiedad de Jorge Pérez que pues es considerado en latino con Aslana en Estados Unidos y él tiene inmobiliarias y como se llama constructoras y produce como se llama construye carreteras y todo este tipo de cosas y le tocó pues todo este boom de Miami y él es uno de los si no el coleccionista de arte más importante de esa ciudad el museo de Miami se llama Pérez Art Museum porque él fue uno de los donadores principales entonces él es alguien que ha coleccionado mi trabajo desde hace ya algunos años que yo he estado trabajando en Miami y le propuso a mi galería aquí en México que quería tres artistas con quienes quisiera colaborar y que le mandaran sketches o bocetos para una posible comisión de un mural y pues en ese momento mi boceto resultó seleccionado y tuve que esperar básicamente dos años y medio casi tres años para que el mural este pudiera realizarse ya que pues empezaba la construcción pero según en Miami pues se tiene que aprobar todo desde antes ¿no? por hay un departamento de obra pública y de ¿cómo se llama? de cultura que avalan todo lo que va a estar dirigido hacia los espacios públicos aún que sea tu pared en tu casa o sea no puedes ir pintar lo que sea sino que tiene que haber una aprobación del consejo de la ciudad lo aprobaron y funcionó bien pero yo después cambié todo porque eso que propuse ya no me resonaba entonces les propuse oigan denme chance de hacerle un giro al proyecto e integrar cosas más recientes y es el único mural en Miami que tengo entendido que tiene como una una base conceptual o tiene como una especie de narración al interior de la imagen o sea que tiene toda una justificación que más que una justificación tiene un diálogo con un tema un tema que se desarrolla alrededor de todos los muros y que es el tema de la música justamente yo escogí una obra del compositor francés Olivier Messiaen que espero haberlo pronunciado bien también o Messiaen no sé cómo se pronuncia y este y él tiene una ornitólogo entonces escribía todo el tiempo el canto de los pájaros y lo integraba a sus composiciones entonces yo tomé una de sus partituras la fui retrabajando gráficamente de modo que me permitiera un flujo y una cadencia de elementos visuales a partir de todos los murales como son muy largos pues se puede como ir viendo toda una evolución una serie de repeticiones etcétera y como hago en mucho de mi trabajo formal o visual siempre trato de que haya una referencia no sólo a la historia de la música sino que haya esta sensación justamente de la notación o de que la forma de componer con los elementos genere esta sensación de que hay un ritmo hay una cadencia o hay algún elemento musical inscrito como de una forma subliminal o a veces muy directa a la pintura o a la gráfica entonces aquí fue la oportunidad de casi que jugar con una partitura a una escala gigante y dejar que la partitura fuera sugiriendo los elementos que tuvieras aves que tuvieras paisaje que tuvieras las cosas que tienen que ver con Miami el Art Deco por ejemplo muchos fondos que utilicé tienen que ver con eso y estaba muy metido ahorita revisando estampa japonesa pues también traté de utilizar elementos de eso y eso empujó mi lenguaje de artista a pintar de forma diferente a usar colores diferentes y jugar con una escala gigante entonces fue como igual dentro de un elemento de algo muy formal poder experimentar y poder conjugar de formas diferentes en cada una de las paredes entonces es un mural que está muy en diálogo con qué es Miami pero al mismo tiempo es muy lógico con la forma en la que yo normalmente trabajo o sea de ir transcribiendo entre medios cosas que es un me encanta por ejemplo la paleta de colores que elegiste ahí fue muy de estar bueno he ido con mucha frecuencia para allá y fue de estar encontrando eso pero también curiosamente Olivier Messien es uno de los compositores más conocidos por la idea de sinestesia él decía que podía casi que escuchar color o traducir el color en sonido entonces en sus cátedras en sus descripciones etcétera él habla mucho de cierto tipo de tonalidades y pues también me puse a revisar varias aves de la región mucha de la flora de la región los paisajes de la región los colores etcétera y sentí que tenía que dialogar con la gente de esa manera o sea ponerles algo que les sea como muy natural vincularse con aunque el lenguaje son elementos muchos pequeños elementos abstractos pero pues es esa síntesis justamente yo creo que la idea era evocar no como describir evocar o sea hay un ave ahí sí pero está hecha de puros pedazos de cosas abstractas y pues sí la ves pero no es necesariamente figurativa o sea ahí como esa cosa ahí un poco ambigua que perseguí pues nada fue de quiero jugar con todo esto y tengo la posibilidad de todos estos muros pues bueno voy a ir haciendo una transición entre ellos como para que se vaya viendo un paso luego el otro y luego el otro y luego el otro hasta acabar en algo muy sutil es tu proyecto más grande sí de hecho es el mural más grande que se ha hecho en el sur de la florida por lo menos en serio felicidades gracias qué chingón oye bueno y ahorita tú eres un justo que me mencionas esto trabajas con dos galerías aquí en México con Arronis y en Miami con Dot 51 Dot 51 como eso está muy fresa no güey o sea ser un artista con galerías representación eso está fresa qué onda con eso pues depende 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 de la galería si estuviera en una galería más fresa sí pero mis galerías le chambean muy duro y este y es como no sé yo siento que es como tener dos chambas yo no lo veo tan fresa la verdad es que tampoco gano millonadas ni al contrario invierto mucho y cuesta mucho vender cuesta mucho es muy difícil de hecho también tenía galería en Suiza y eso sí estaba más fresa pero también estaba estaba pobre mi galería y ya quebró este es difícil mano hay que apostarle a varias cosas y yo escogí yo no digo a mí me caga la gente que cree que ser artista es de tal cosa o de tal manera a mí la verdad la gente que tiene esas opiniones tan tajantes sobre que este no debería ser de tal manera o no debería quién chingado es quién para decir cómo un artista tiene que ser para sobrevivir o sea haz lo que quieras vende dibujos en la calle o véndelos a los ricos que conoces haz lo que quieras o sea a mí para mí tiene que ver más con la obra o sea lo que estás haciendo con estar creando con estar creando y con estar luchando por lo que tú quieras y como tú quieras y de donde yo vengo pues no había nada de eso o sea y yo en la escuela tuve la oportunidad muy joven de que una galería me invite a trabajar con ellos no me gustó me salí enseguida seguí chambiando en lo mío y sobreviviendo como pude y después este después ya tuve la oportunidad de empezar a trabajar con Arronis cuando Arronis ni siquiera tenía galería o sea él me invitó y en su casa tenía cosas colgadas de su mamá y de los artistas que su mamá llegó a representar bueno no a representar sino más bien a colaborar con su mamá editaba gráfica Leticia Arronis a quien quiero mucho y agradezco mucho porque pues ella fue quien dio todo el apoyo para que Gustavo cuando empezaba también con la idea de tener una galería pues lo hiciera y pues tenemos una noción a veces de que estar en la galería tiene que ir mucho con el negocio pero es un negocio súper cabrón súper difícil súper difícil cuesta muchísimo tener eso y cuesta muchísimo sobrevivir en eso tal vez más que los mismos artistas por la cantidad que tienen que invertir y si algo reconozco pues a las dos a las tres galerías con las que he llegado a trabajar es que aman el arte cabrón o sea al punto que es mal negocio a veces y prefieren seguirte apoyando y empujando porque también aman el trabajo que estás haciendo entonces hay una parte que puedes ver la que es muy romántica pero en la parte como muy pragmática pues es bien desafiante el mercado también yo escogí ese camino porque yo quería solo hacer eso y que me diera la posibilidad de poder trabajar de eso y siempre pues es oscilar por muchos lugares y pues no no es no te digo no es como que me toque el comentario sino como que justo más bien lo tomo para que no haya un cliché de que estar en una galería acá o en una galería acá pues está muy acá no al contrario es como un gran desafío poder sostener una producción es difícil vender y proyectar el trabajo un montón entonces y pues todo depende con qué galería estés si estuviera yo en Nueva York que no sé cuál galería muy acá pues ahí sí es como otro circuito y es otra es otra liga yo estoy en una liga en la que todavía estoy y pues a ver qué pasa estoy luchándole por ir para adelante ¿hace una diferencia estar en una galería? ¿es muy importante como artista estar en ese espacio? yo veo muchos tipos es un abanico enorme de posibilidades todo depende mucho de qué tipo de artista eres hay artistas a los que les aporta mucho como a nivel profesional entrar a una galería porque les da como una disciplina y les da una proyección y una carrera pero también depende mucho el trabajo que hace la galería los contactos y la forma en la que estructura tu camino o colabora contigo para eso hay muchos artistas a los que no no los caga o sea son artistas muchísimo más libres que ya tienen toda una forma de moverse de exponer de hacer su trabajo y cuando entran a la galería los acota mucho porque ves la obra tan increíble que hacen y de repente entran a la galería y lo tienen a huevo que hacer en pequeñito porque se vende el cliente tal y en tal o en grandote para tal o sea empiezas a dialogar y yo lo veo con los músicos los músicos empiezan con una locura empiezan a construir su lenguaje empiezan a hacer un camino y de pronto pues entran a la disquera y empieza el juego de poder no es que no el productor y no sé qué y no mejor esto y acorta la rola porque necesita estar en radio y empiezas a ver todas las historias de pelea que hay ahí como genera muchísima frustración entonces depende hay gente que funciona muy bien en eso y hay gente que no y en mi caso particular pues a veces me funciona chingón y a veces no pero la verdad es que yo tengo mucha libertad siempre la defendí o la plantee con mis galerías les dije yo no soy tu artista yo soy tu colaborador tu socio veme como quieras pero tú no determinas qué tengo que hacer tú me puedes proponer cosas y yo decido y yo te voy a proponer cosas y tú decides porque a huevo tampoco tienes que colgar todo lo que yo quiero que cuelgues es tu negocio también entonces pues es cosa de tener buena relación de tener mucha confianza ellos confían plenamente en lo que yo haga saben que voy a trabajar con lo que creo que estoy haciendo y es lo que yo quiero hacer pero también del otro lado entiendo su postura entiendo lo que cuesta ese negocio entiendo lo difícil que sostenerlo y todos creo que a veces hacemos ciertas concesiones y en esas concesiones digo sin estar inconforme con nada es como ok me funciona me conviene ok pero pues yo no no tengo ningún problema con nada de lo que hago o sea no hago nada porque a huevo tengo que hacerlo o porque me dijeron que tiene que ser tal color quieren que haga un proyecto pues hago un proyecto lo trabajo lo vemos deslate no pues no pasa nada o sea está bien son oportunidades y creo que la galería lo que a veces te permite es tener un rango más amplio de oportunidades pero implica pues estas negociaciones es normal como una chamba ¿no? ¿cuál es el cuál me dirías que es el secreto para mantenerte en la lucha? no pues es es buena pregunta justo o sea uno pues no o sea estar muy consciente que no te vas a rajar o sea que no te vas a rajar no mero what o sea yo siempre pienso cuando no tenía varo estaba bien herido lo hacía y recuerdo mucho esas épocas de carencia la energía que había ahí o sea el hambre ¿no? y una vez en un cuarto muy chiquitito que vivía pues no mames hacía piezas en papel gigantescas y ahorita pues tengo un estudio y a veces hago piecitas así y tiene que ver con que a veces quiero concentrarme en eso pensar y después ya desarrollar otras cosas los tiempos cambian las obligaciones cambian y las prioridades también pero este pues es nada o sea sentir que quieres decir cosas ¿no? es la primera y que no lo vas a dejar aunque aunque no normal aunque no responda a la expectativa que tú tenías de ti mismo o que otros tenían de ti la idea la expectativa es muy cabrona es un arma que puedes usar a tu favor como para empujarte pero pero tienes que ser muy consciente que no tienes que lograrla o responder a ella como como un único objetivo como algo este determinante para lograr satisfacción o éxito o esa sensación de realización ¿no? como que tiene que ver más con la energía puesta en el trabajo y con saber también qué tanto te hace bien hacer ese trabajo qué tanto te sana hacer ese trabajo qué tanto compartes tu pasión tu alegría tu amor a otros con eso que haces o sea yo podría jamás dejar de hacer esto porque me vaya bien o me vaya mal lo voy a seguir haciendo es una pulsión vital entonces creo que cuando eres artista tienes que tener tu compromiso contigo en ese sentido cómo cómo es tan importante para ti es como innegable o sea aunque trabajes en otras cosas tienes que tener ese espacio ese espacio te deja estar bien te deja estar vivo con todo esto que mencionas y cómo mantienes tu obra viva y te mantienes creando y te voy a citar un poco tú has hablado de cómo tu obra tiene esta relación entre espacio tiempo paisajes sonidos silencio memoria y percepción y esto creo que de todo esto hemos estado hablando viendo hacia atrás ¿habría algo que te dirías a ti mismo? si tuvieras ahorita la edad que tenías cuando empezaste a crear cuando empezaste a dibujar ¿habría algo que te dejarías ahí? como si fuera una especie de fantasma de frase pues hace poco justo preguntaba eso a mi mujer ¿no? cómo si falleciera o algo así ¿qué le quedaría entre las muchas cosas que que compartimos o que y es mucho esta idea de la pasión de estar entregado apasionado a tantas cosas ¿no? que me gustan y que a veces no me permiten estar en un lugar ¿no? que estoy así como siempre brincando de una cosa a la otra y obviamente no se puede estar en todo pero se puede estar en varias y este y me gusta entonces creo que me quedaría con esa misma o sea si tuviera que dejar algo de mí dicho sería pues haz todo lo que te gusta ¿no? inténtalo pruébalo explóralo juega con lo que te gusta ¿no? pero con cariño ¿sabes? o sea como buscando el 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 cómo te llena el cómo te expande el cómo te libera o sea eso sobre todo esa sensación como de refresh que hay cuando sientes algo muy sutil que cambió en algo que siempre hacías ves cómo se movió hacia otro lugar estar atento a eso eso es lo que a mí me emociona como no dónde llega sino como ese camino el proceso sí el proceso y ahorita que dices de hacer varias cosas dime rápido ¿qué son los carpintuenos? ah bueno los carpintuenos fue un un emprendimiento que surgió de los eventos del sismo del 19 de septiembre fui a apoyar con una sierra a la zona de Gabriel Mancera donde se cayeron varios edificios a la que se le denominó zona cero y ahí encontré a un equipo de gente muy joven todos mega de pilas trabajando y pues yo llegué a apoyar con mi herramienta y con la mano de obra y conocí al maestro Santiago que es un chavo de 26 años ahorita que ya tiene mucha experiencia construyendo y él nos dirigía a todos y hacíamos apuntalamientos para que ingresara los marinos etcétera a los edificios construíamos escaleras rampas lo que fuera necesario de madera pero tenía una forma de dirigirnos que nos traía en chinga todos y ahí conocía varios chicos muy jóvenes en fin compartimos un chat para intercambiarnos las fotos de la experiencia y cómo le poníamos al grupo pues entonces empezamos a discutir y a mí se me ocurrió los carpintruenos por como que estábamos así rompiéndola y se quedó el nombre y ellos empezaron a ponerse muy pilas de oye ¿dónde más vamos a ayudar mañana? y entonces empezamos a ver de qué manera y yo empecé a tratar de gestionar los recursos con los conocidos que tenía para que pudiéramos tener no nos bloqueen en los lugares donde queríamos ayudar porque los chavos no tenían botas o porque no tenían casco o porque no tenían los guantes o la herramienta entonces yo traté como de planchar las necesidades que tenían ellos y pues un amigo me mandó un mensaje en un chat oye ¿cómo ayudo? le dije pues a Melana yo veo que hace falta y pues así empezó a recolectarse un poquito de dinero y alguien propuso después que ya no podía hacer nada acá y estaba como estábamos muy prendidos oye pues que vamos a Morelos porque allá está bien cabrón se necesita ayuda y pues a buscar dónde quedarnos qué nos lleva cómo hacemos somos ocho cuántos van cuánto cuesta ir igual a buscar como formas de hacer la logística y hacerlo como posible y solitos sin pedir iban llegando donativos y gente me decía oye Omar conseguimos esto vendimos esto hay esto lo pueden llevar para allá le regalamos esto y pues yo simplemente posteaba lo que iba pasando entonces solita fue empezando así como a hacer un magnetismo de ayuda directa y lo que se nos ocurrió fue hacer casitas de madera muy chiquitas al principio como para que la gente guarde sus cosas de valor o para que la gente duerma entonces llegábamos a cada casa veíamos también que había un pequeño una pequeña brecha legal donde no interferíamos con lo del fondem ni interferíamos con el ejército ni nada sino que la gente tenía cierto lugarcito en su casa que era un patiecito al lado de un árbol o algo ahí donde podíamos construirle una casita en chinga las hacíamos en tres horas cuatro a veces y este y todo con un sistema todo hecho a partir de medidas estándar se hacían cubitos a veces con litera doble litera a veces con esto a veces con dos ventanas todo dependía de lo que la familia necesitara después empezó a ampliar la ayuda y empezamos a recibir donativos de gente que estaba también ayudando ahí en Jojutla en el Jicarero que era una comunidad donde ayudamos terminamos haciendo más de treinta y tantas casas algunas muy grandes y hicimos un aula también para unos niños que estuvieron estudiando casi un año en esa aula pues no tenían escuela en fin se fueron dando las posibilidades de ayudar y cada fin de semana de los viernes a domingo salíamos de mi estudio y nos íbamos a Morelos a trabajar y ya encontramos una logística y todo qué hermoso y pues ya ese proyecto no está vivo de alguna manera digamos no seguimos con el proyecto pero de repente como dices tú surgen a veces las posibilidades de ayudar la gente te busca te dice oye tengo este donativo etcétera y pues ya conocemos una red de gente que necesita cosas organizamos alguna misión y vamos más ocasionalmente a hacer labores más específicas qué chingón dime qué es el camino de la gordi el camino de la gordi es el amor por la tragadera y el amor por la tragazón me gusta cocinar mi mamá es una cocinera bueno mi mamá es yucateca entonces cocina no todas las yucatecas cocinan así pero mi mamá es de esas clavadas que le gusta cocinar mucho y estoy haciendo su recetario y todo el tiempo estoy posteando fotos de comida y todo eso y en algún momento igual pues mi Instagram personal de arte se había vuelto de pura tragadera y dije no pues me voy a abrir uno de pura comida y lo que se empezó a volver de una cosa que era un hobby diversión y estar antojando a todos mis amigos de todo lo que como era de wey llévame ah pues vamos a hacer un intercambio yo te llevo un lugar tú me llevas a otro de repente oye te voy a mandar al curador tal el no sé quién de Texas que va a llegar por allá llévate al camino en la gordi ok pues me lo llevo va a llegar el amigo tal músico que no sé qué y me volví gorditur ahorita así hay que hacer otros sí entonces me gusta nada es un amor por compartir la comida que yo encuentro que tiene mucho amor que tiene sazón aquí en la ciudad y si voy a otras ciudades pues igual buscarle y recomendar y pues nada igual lo mismo hacer comunidad y disfrutar ahorita que dijiste comunidad y ya para despedirnos de toda nuestra plática que te agradezco mucho tu tiempo me quedo con lo que mencionamos más colaboración curiosidad comunidad compartir conectar crear todo con C te agradezco mucho la plática te agradezco la inspiración y y si hay que creo que hay que volvernos a ver y continuar continuar platicando y por favor sigue creando está muy chingón lo que estás haciendo gracias te agradezco la chingón 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 Gracias por ver el video.